que me mandó un mensaje lindísimo llamá a Barbara ahora, rápido llamá al número que te hay estamos haciendo producción en vivo rápido, rápido porque ya está por salir al aire el hombre y está en baires y lo que necesita Jonathan que yo sé que inclusive le hizo llegar una carpeta a Oscar Herrera Watt que tiene un corazón gigante Oscar y saquemos su cargo hablamos de él como persona, él como doctor, él como médico y sé que en algún momento va a recibir una ayuda también pero nosotros necesitamos que se difunda que se sepa lo que está pasando con Johnny que Johnny está como es está como es nosotros necesitamos que que Jonathan se conozca la historia a mí me llega la historia, yo me embandere en la historia pero yo estoy en un medio provincial, que llega lejísimo gracias a Dios Red Ciudadana pero necesitamos siempre por ahí de colegas que están más expuestos que puedan mostrar y visibilizar yo voy a decir una cosa yo le escribí a miles a miles porque tuve la generosidad Anita que me pasó algunos teléfonos que fue la única persona que le pedí que está laburando en Radio Latte que que laburó con nosotros en este programa le escribí a miles y dije le voy a escribir a uno que yo lo escucho siempre a la noche que yo lo escucho en la red y que casi siempre coincido con él en un montón de cuestiones y dije hoy voy a probar el audio al señor Toti Pazman que lo tenemos en línea Toti primero no sé cómo agradecerte te juro que no sé cómo cómo agradecerte nada que agradecer siempre hay que colaborar así que bueno yo subí la historia de Jonathan a mi Twitter a mi Instagram ojalá que pueda servir dar una mano y bueno me comprometo también esta noche en el programa de la red que es muy escuchado te pido que mandes un mensaje para para no olvidarme porque después viste arranjar el programa y agarrarte a 120 kilómetros por hora y por ahí te olvidás tal cual pero mandar un mensajito que también lo voy a contar para para que bueno Jonathan pueda viajar pueda juntar los 50 mil dólares y operarse y mejorarse quiero quiero decirle una cosa que Jonathan es muy fanático de Rodo y Paoli de Toti Pazman que le gusta mucho escuchar las transmisiones de la red 5, 4, 3, 2, 1 exactamente y es más después te iba a mandar un audio donde él dice que él tiene un sueño y quiere relatar como rodo y me contaba él él está en una localidad bastante alejada de la capital Toti y a mí me llega la historia como a cualquiera y digo bueno yo la puedo hacer provincial la puedo llevar por todos lados pero necesitamos que explote en otros lugares es muy fanático de River y es muy fanático de las transmisiones de la red entonces dije y bueno pruebo con Rodo y pruebo con Toti Toti contestó al toque un crack no me conoce él yo lo conozco porque lo escucho lo veo en la televisión pero agradecerte la generosidad Toti de responder al toque y de ser un vínculo más que eso somos ¿no? los que trabajamos en los medios un vínculo para también hacer este tipo de laburos ¿no? por supuesto nada que agradecer ojalá sirva la ayuda y bueno me comprometo otro día también ahora cuando vuelva al fútbol a dedicarle alguna transmisión a Jonathan que me toque comentar yo te agradezco pero infinitamente no sabes la emoción que me da que me hayas respondido al toque Toti y bueno yo te voy a mantener al tanto sin por ahí molestar mucho porque uno no quiere molestar porque sabemos que cada uno anda en su laburo y anda a mil pero te voy a ir manteniendo al tanto también y este audio le vamos a mandar a Jonathan que está en la ciudad de Banda para que te ubiques más o menos más cerca de Iguazú que de la capital sé que conoces la provincia también y nada yo quiero agradecerte públicamente en serio esto de sentirme yo también cerca estando en una provincia tan alejada y que vos me puedas extender también esa mano para armar justamente una gran red red ciudadana radio red también o la red y bueno nada qué sé yo yo te escucho siempre por la noche y dije prueba acá por ahí está la conexión por este lado y nada te agradezco mucho y no lo trates tan mal a Barreto y lo bancamos al Talibán porque viste que como yo escucho ahí un poco también así que nada te agradezco mucho en serio la generosidad y la humildad de responder rapidísimo al mensaje y bueno Johnny debe estar súper contento bueno un abrazo de antes para Johnny aguante Johnny vamos con todo vamos a cumplir el sueño de poder viajar a China que esté mejor te queremos mucho acá en la red le voy a hacer extensivo tu gusto a Rodo por sus relatos así que espero que pronto te podamos dedicar una transmisión de River para vos Johnny un abrazo muy grande y fuerza a seguir peleando para adelante Toti un abrazo grande de toda la gente de la radio y de todos posadas también y de todos misiones muchísimas gracias un placer un placer un abrazo hasta luego abrazo grande personas que no voy a olvidar esto hacemos nosotros por eso yo desde los 14 años voy caminando por los pasillos de la radio esto esto tenemos que hacer nosotros que estamos labrando en la radio ¿no? si hablamos de actualidad hablamos de política hablamos entrevistados nos quejamos visibilizamos pero puedes tender una mano no saben la alegría que tenemos todos acá que es muy simple es muy simple es responder un mensaje como lo hizo Toti y ya poner la historia a otro nivel porque nosotros acá lo vamos haciendo explotar a poquito con toda la gente de los medios que es muy generosa y que nos deja acercar la historia o que por ahí yo les pido che pueden subir esto pueden contar esto pueden hacerle una nota pero esto lo pone en otro lugar y también es lindo para Johnny que está esperando poder viajar es fanático del fútbol es fanático quiere ser relator deportivo y me contaban por ahí que él escuchaba mucho los relatos de Robo de Paoli y de los comentarios de Toti Pazman en la radio que es su forma de vivir el fútbol ¿no? así que le mandamos un gran cariño un gran cariño y bueno acá está el audio que le vamos a mandar a Johnny también y ustedes pueden seguir colaborando con Jonathan ya les voy a decir cómo bánquenme un segundito es muy fácil busquen busquen obviamente su página que es Jonathan Morel o bien se comunican al 3757 502270 502270 el prefijo es 3757 3757 502270 bueno para eso también estamos nosotros para poder aportar ese granito de arena le agradecemos enormemente al señor Toti Pazman que charlaba con nosotros aquí en la radio a quien le mandó un audio en vivo quiero decir esto vale la agradección le acabo de mandar un audio en vivo nos contestó al toque y pudimos charlar con él también así que bueno Johnny pasito a pasito vamos a llegar a la suma para que puedas ir a hacer tu tratamiento y que también no solamente nos puedas oír sino que también nos puedas ver te mandamos un cariño grande Johnny señores tenemos música y tal